Pertenecen a un tercero. Ahí estábamos viendo y queremos conversar sobre este tema. Nos acompaña a quien veíamos justamente en pantalla, al representante de la parte creyente, Juan Guillermo Torres, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Bueno, a un tercero, que es a quien usted representa, lo que andía. Exactamente, pero hice alusión a otro tercero respecto al titular de las pertenencias mineras a Tesoro. Pero en todo caso, acá estamos hablando de terceros. Exactamente. En el caso suyo, en el caso de lo que usted está señalando. Bueno, antes de ir directo a la declaración de Ricardo Lagos. Primero, ¿cómo se puede entender que un convenio de este tipo, un proceso que lo conocemos hasta el año 2013 que se detuvo, se haya creado, se haya armado, se haya firmado, se haya ejecutado con este nivel de vicios? ¿Qué explicación tienen ustedes? A ver, la explicación fundamental nos llama la atención. La responsabilidad, sea de índole civil, penal o administrativa, estamos dilucidándolo a través de los tribunales de justicia desde el año 2001. Y efectivamente aquí hay dos vicios muy importantes que radican en la dictación del protocolo internacional Pascualama. En el primer caso, se acusa un defecto respecto de la eventual titularidad que tiene la empresa minera Barrick a través de su filial en Chile, respecto de un grupo de pertenencias mineras denominadas Tesoro. Y eso, en virtud de los certificados emitidos por el conservador de minas de Vallenar, que es la autoridad competente para finalmente determinar la titularidad que tiene una persona respecto de una concesión minera, aparecen a nombre de un tercero. Primer vicio. El segundo vicio, atendido que estamos en un estado de derecho, donde existe una división de los poderes del estado en poder ejecutivo, legislativo o judicial, al año 2001, en el mes de junio, mi representado Jorge López Andía, presenta una medida precautoria de prohibición de celebrar actos de contrato respecto de las mismas concesiones mineras, las cuales fueron incluidas en el protocolo internacional, promulgado por Ricardo Lago en el mes de agosto del año 2004, y que entra en vigencia el 11 de diciembre del mismo año, una vez que se publica en el diario oficial. Son dos defectos, y fundamentalmente el segundo, donde se hace caso omiso a una resolución dictada por un órgano jurisdiccional por parte del Poder Ejecutivo. Pero es que ahí es donde la pregunta es justamente a eso. Cuando se firmó este convenio y se llevó adelante, estamos hablando de agosto de 2004, ¿no? Exactamente. Agosto de 2004. ¿Nadie solicitó ningún tipo de documento, no hay antecedentes de absolutamente nada, como para que nadie haya sabido que eso existía? ¿O se supo y se hizo vista gorda? Porque ahí estamos hablando ya de otro escenario. Exactamente. De hecho, una medida perjudicial la dictó el 14 Juzgado Civil de Santiago del año 2001. La medida perjudicial precautoria para que sea oponible a cualquier tercero, no solamente a las partes litigantes, tiene que procederse a la inscripción en el registro público del conservador de minas de Vallenar. Eso se hizo en el mismo año 2001. Por lo tanto, al año 2004, al constar la inscripción en un instrumento público, finalmente conocido por terceros, se presume conocido por todos los chilenos. Por lo tanto, conocimiento respecto de esa resolución judicial existía no solamente a nivel teórico, sino que también práctico. Los títulos aparecen de manifiesto. Al momento de analizar las anotaciones marginales, aparece la dictación de la resolución judicial del tribunal y aparecen también los derechos de mis representados al mismo margen. Pero es que, ya entonces, escapándonos un poco del término legal exactamente, pero ¿a qué se puede deber entonces, como una especie de teoría, para que se haya intentado llevar adelante un proceso sabiendo de la existencia de este vicio? De hecho, es lo que queremos dilucidar en este proceso, razón por la cual se solicitó la comparecencia de Ricardo Lago y se exigió vía tribunales la comparecencia del tribunal. Por lo mismo, queremos indagar, finalmente, cómo se llevó a cabo esta determinación. ¿Creen que Ricardo Lago va a tener conocimiento? Claro, él va a declarar como un testigo. O sea, a nivel de expresidente de la República, siempre supone un conocimiento atendida a la investigura que tenía. Es lo que pasa, finalmente, en una empresa del mundo privado, donde el gerente tiene responsabilidades civiles y penales respecto del actuar de un dependiente de la empresa. Finalmente, el expresidente de la República, inclusive atendía a su calidad de abogado, conoce, finalmente, cuáles son los efectos de una resolución judicial y considerando que es el primer proyecto binacional donde se desarrolla un proyecto minero entre repúblicas de Chile y Argentina. Pero en ese contexto, entendiendo la figura más allá de abogado, presidente de la República, que sabemos, y ustedes quizás en sus casas también lo imaginan, la cantidad de asesores que hay para abajo, que lo más probable es que al presidente le hayan dicho a un asesor dos meses antes, vamos a ir a firmar un convenio, programan el viaje, el presidente llega, le explican un par de cuestiones antes, firma y se va, y tiene una serie de personas trabajando. ¿Qué tipo de responsabilidad podría tener el presidente de la República en este caso? ¿Responsabilidad política? Si es que hubiese algún tipo de responsabilidad directa sobre esto. En este caso, él está compareciendo en calidad de tercero. Él no es parte en el proceso, pese a que el fisco de Chile, por medio del Consejo de Defensa del Estado, haya pretendido atribuirle la calidad de parte, pero el tribunal finalmente lo desechó, con el fin de evitar que compareciera al tribunal. En este proceso, yo busco la sanción de la nulidad del protocolo Pascualama. Responsabilidad respecto de la investidura que intentaba el señor Lagos, no lo estamos determinando, no es motivo de controversia, no es parte de este proceso. O sea, ustedes lo que buscan es que se eche pie atrás y que se deje en nada. Sin efecto, exactamente, que no haya un tratado donde se garantice el desarrollo del proyecto Pascualama, por lo tanto, se impide la ejecución, a pesar de que hay una medida precautoria del año 2001 que impide la celebración de todo acto o contrato. Eso es muy importante. A raíz de esa precautoria es que no se ha podido desarrollar el proyecto desde esa fecha. Como parte de esta investigación que usted está realizando, ¿qué tiene de importante, más allá de la investidura, que es entendible, por supuesto, que declare el expresidente Lago y la ex ministra en ese minuto de Relaciones Exteriores, Soledad Alvear? Es que se hace sencillamente tendría la investidura que tenían. O sea, ellos tienen que tener conocimiento respecto de los actos que ejecutan finalmente los dependientes, ya que ellos son los que finalmente suscriben y se lleva a cabo la promulgación. Por lo tanto, necesariamente va ligado a la función que tenían en ese entonces, presidente de la República, ministra de Relaciones Exteriores. Ahora, el expresidente Lago tiene hasta qué hora mañana para ir a declarar, porque tengo entendido que si él no declara es de ahí donde se ejecuta una segunda acción por parte de usted. Exactamente. De hecho, el día de mañana vence el término aprobatorio, o sea, vence el plazo. Tiene que comparecer a las 9 de la mañana. Si no comparece a las 9 de la mañana ante las dependencias del 23 Juzgado Civil de Santiago, yo tengo que hacer valer el aperseguimiento de arresto para garantizar que en la fecha que termine el tribunal, que tiene que ser a la brevedad, él tenga que comparecer y prestar declaración ante el tribunal. Pero esto para que quede claro la ciudadanía, esto es en calidad de como cualquier ciudadano que es requerido por la justicia para ir a declarar, no directamente en el caso propiamente tal. A ver, en calidad de testigo tiene la calidad de tercero, pero no cualquier tercero va a declarar en un juicio, sino que siempre y cuando sea pertinente su declaración ha atendido el grado de conocimiento que tenía en un determinado acto. En este caso, era por la calidad de expresidente de la República y el conocimiento que tiene de la promulgación del protocolo Pascualama. Para que quede entonces bien claro, esta, en el caso de quien no se presente, queda en, o se cita a perseguimiento de arresto contra el expresidente Ricardo Lagos, pero por no haber ido a declarar. No porque tenga algún grado de participación directa en la investigación eventualmente, para separar... Insisto, en este proceso tiene la calidad de tercero, no tiene la calidad de parte, la parte finalmente es el fisco de Chile representado por el Consejo de Ofensa al Estado. Bueno, le quiero agradecer a abogados por haber estado junto a nosotros. Muchas gracias a ti. Listo, que estén muy bien. Gracias.